Muchas gracias, Vale. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes en esta mañana del viernes. Por fin ya, fin de semana y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas, qué está sucediendo, qué es lo que nos espera. Ya estamos en la temporada de tormentas y de huracanes y es por eso que les voy a hablar un poquito más sobre lo que estamos viviendo en estos momentos. Dios que ponga muchísima atención porque precisamente el huracán Adrián categoría 2 ya se está yendo, se aleja paulatinamente de las costas mexicanas. Ahora les voy a platicar un poquito sobre la tormenta tropical Beatriz que podría evolucionar a huracán categoría 1 en las próximas horas, ubicado al sur de las costas de Guerrero, por lo cual se esperan lluvias puntuales intensas en algunas zonas de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Además de eso también se generarán fuertes rachas de vientos de 100 a 120 kilómetros por hora. Y por otro lado se espera un oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Como les digo, en las próximas horas esta tormenta tropical Beatriz podría intensificarse a huracán categoría 1. Entonces el día de hoy tenemos que estar muy pendientes de lo que estará sucediendo. El día de hoy dejó un hombre muerto y una mujer en Manzanillo, Colima. ¿Por qué? Por las lluvias, por el huracán y la tormenta tropical. Pero ¿qué les parece si vamos ahora sí a nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a irnos con el norte, vamos a irnos con Durango, 27 grados como máxima temperatura. Bajó la temperatura en comparación del día de ayer, se acordarán que estaban en 35, 36 grados lluvioso durante este día precisamente por la tormenta tropical. Sinaloa, 36 grados, parcialmente nublado. Baja California Sur, 37 grados. Nubosidad muy presente pero sin probabilidad de precipitación hasta el momento. Baja California se mantiene en 44 grados como máxima temperatura, soleado, despejado el cielo. Sonora, 43 grados, también soleado. Para esta tarde, Chihuahua bajó la temperatura de 37 grados a 35 grados por la tarde, parcialmente nublado. De este lado para Coahuila, 31 grados parcialmente nublado. Para Nuevo León, 38 grados también con la nubosidad presente. Y Tamaulipas, intervalos nubosos durante la mañana estarán nublado, después de las 12 del día, totalmente soleado con 37 grados, bajo la temperatura de 42 grados a 37 grados. Ahora, para el centro y el Bajío continúan las lluvias, así como lo podemos ver, todo el día estará lluvioso para Nayarit con 32 grados. De 39 grados que se encontraban el día de ayer, baja a 32 grados por las lluvias, lluvias repentinas después de las 12 del día. Aguascalientes, 33 grados, totalmente lluvioso durante toda la mañana, durante toda la tarde, 33 grados como máxima temperatura. Michoacán, 25 grados desde hace tres días estaban las lluvias presentes, continúan y durante el fin de semana estarán presentes, pero ojo con tormenta eléctrica. Para nuestros amigos de Guanajuato también se esperan lluvias con 28 grados como máxima temperatura y Querétaro 27 grados, Hidalgo 21 grados y Ciudad de México 25 grados. Podemos ver que en todas las entidades bajo la temperatura por estas lluvias que se estarán presentando durante el día de hoy y el fin de semana. Ahora, en la capital poblana ¿qué es lo que nos espera? La probabilidad de lluvia es altísima, probabilidad de lluvia del 90% después de las 12 del día. Mínima temperatura, 13 grados, ya nos encontramos en 16 grados que ascenderán a llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Para nuestros amigos de Tlaxcala también hay probabilidad de precipitación, pero no tanto como en Puebla. ¿Por qué? Porque aquí hay probabilidad de lluvia del 90%, pero en Tlaxcala se espera después de las 3 de la tarde en Puebla desde las 12 del día. Mínima temperatura, 14 grados se mantienen en estos 14 grados que ascenderán a llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Así las condiciones se valen para el país, para Puebla, para Tlaxcala. Ya comenzamos en esta temporada de tormentas y huracanes. Recuerde que hay que manejar con mucha precaución y hay que estar bien informados. Regreso contigo. Año, media, ag seemed like a slash. Para Tlaxcala. TV